Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Xavi, en una entrevista con 20 minutos habló sobre la posibilidad de entrenar algún día al Barcelona y esto fue lo que dijo, mi idea es entrenar al Barcelona, nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño no sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz en estar en el ALSAD y muy orgulloso de ellos, si llega alguna oferta se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí, aseguró Xavi. Mohamed Salah alimenta los rumores de su salida de Liverpool con unas declaraciones Sky, si me preguntas me encantaría quedarme hasta el último día de mi fútbol de carrera profesional, pero no puedo decir mucho sobre eso, no está en mis manos, dijo el egipcio, todo dependerá si la directiva decide hacerle una oferta de renovación interesante. El Manchester United le ha puesto el ojo a Dani Olmo y lo aleja del Barcelona, aunque es uno de los objetivos del Barça, los españoles no podrían competir a nivel económico con el United por su traspaso, su actual equipo buscará sacar la mayor cantidad de dinero por él y el Barcelona no será el equipo que más ofrezca por su situación de crisis económica. Hablando del Barcelona, el equipo catalán no está interesado en recuperar a Dani Alves, no se han movido ni contactado el representante del jugador brasileño lateral derecho, el Barcelona es consciente del nivel del brasileño, pero no hay interés de que regrese, ya que está rejuveneciendo la plantilla y esto lo retrasa, lo único que podría aportar a Alves es experiencia y liderazgo, pero con Busquets, Ter Stegen y Gerard Piqué tienen. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que el Barcelona deba fichar a Dani Alves hasta final de temporada? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Gerard Piqué habló en una entrevista y dio a conocer que su retiro está cerca, aunque no especificó cuándo, con la edad y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo, sigo conversando con el Gerard, ese rebelde que se mete en charcos, pero lo estoy disfrutando, sé que me queda poco y no sé cuánto, tengo que disfrutar, aseguró el central. Por cierto, lo veremos jugando un clásico más, uno de los pocos veteranos que queda tanto del Barcelona como del Madrid. Poco a poco iremos viendo una nueva generación. Hablando del clásico español, Benzema es duda para el partido del domingo. Esta mañana se entrenó por separado, ya que sufrió un fuerte golpe en el partido de Champions contra el Shakhtar y no ha podido entrenar con normalidad desde entonces. El día de mañana sabremos si llegará o no para dicho encuentro. El director deportivo del Inter, Giuseppe Morata, habló sobre la salida de Lukaku. Se fue para doblar su sueldo. En Italia esas cifras no pueden existir. No se me permitiría fichar a Lukaku por 75 millones de euros. Vendimos a Lukaku por 115 millones y trajimos a seco gratis. No hay mucha diferencia en el campo entre ellos. Lautaro y Varela cerrarán su renovación pronto, confesó. El futbolista del Napoli, Irving Lozano, vuelve a sonar para el fútbol inglés, además del Newcastle, que ya descartó de momento. No hay otro equipo que ha contactado al representante de Lozano para saber su situación. De momento, Lozano tiene una marca de 22 goles y 9 asistencias en 88 partidos oficiales con el Napoli. Veremos si llega a la Premier League. Terminamos con Mesut Ozil. El futbolista alemán no está contento en Turquía y podría volver a Inglaterra. El exjugador del Madrid y Arsenal estaría en la agenda de un Newcastle, según la prensa inglesa. Es un futbolista con mucha experiencia y sobre todo económico. Eso le abre las puertas. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.